Noticia de última hora, Jair sorprendió a sus seguidores luego de que en sus redes sociales hiciera una publicación pidiendo apoyo económico, esto según en el programa Chisme No Like, pidió apoyo para sus primas que sufrieron un grave accidente vehicular mientras viajaban en una carretera en Estados Unidos, el actor reveló que ante la gravedad del accidente sus familiares fueron atendidas en un hospital en Estados Unidos, pero la situación económica no es la mejor, por lo que pidió apoyo para cubrir los gastos, Jair en sus redes sociales mencionó, amigos, familia, buenas tardes empezamos el año con una terrible noticia, unas primas mías fueron sacadas de la carretera y volcada en Estados Unidos por una persona ebria que les chocó, están muy delicadas de salud, pido su apoyo ya que esto será un proceso muy largo porque ellas tendrán que ser atendidas en ese país, Gracias de corazón, esto fue lo que escribió Jair junto a una liga de GoFundMe, de acuerdo con la información publicada, los hechos ocurrieron en Arizona, el vehículo chocado llevaba a bordo 6 personas, 3 de ellas fallecieron en el lugar, e incluida una menor, que salieron expulsadas del auto, y las 3 personas sobrevivientes fueron llevadas muy delicadas a un hospital en Estados Unidos, sin embargo requieren de apoyo, pues una tiene un pulmón perforado y una vértebra astillada, otra más lucha contra una hemorragia cerebral y podría quedar paralizada, y la tercera víctima se recupera de una cirugía en la pierna y el brazo, hasta el momento en el enlace que proporcionó Jair, mencionó que llevan recaudados 20 mil dólares, de los 250 mil dólares que se establecieron como meta, Jair no tuvo el mejor año y ahora con esta tragedia para su familia, esperamos que se logre reunir lo que necesitan para las cirugías de sus familiares, hasta aquí la información en cuanto a la tragedia que sucedió en la familia de Jair, los invito a que dejen sus likes y sus comentarios, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activando la campana de notificaciones, para así no perderse ninguna noticia del medio artístico, gracias.